hoy aprenderemos a cambiar la imagen de inicio de nuestro programa photoshop de manera fácil para cualquier versión bien para ello abriremos nuestro explorador de archivos nos vamos a disco c archivos de programa adobe photoshop y resources aquí encontraremos cinco archivos y seleccionaremos tres lo arrastraremos o copiaremos al escritorio luego crearemos una carpeta donde guardaremos estos archivos con el nombre originales ahora abriremos la siguiente página que dejaré en la descripción del vídeo en la parte de extracts resources vamos a elegir los tres archivos que guardamos como carpeta original lo seleccionamos y le damos a abrir y ahora le damos a upload y esperamos a que la página haga su trabajo bien una vez termine la descarga lo abriremos y descomprimiremos los archivos en nuestro escritorio esperaremos un momento y tendremos estos tres archivos nuevos ingresamos a la carpeta long y en el buscador escribiremos la palabra splash y lo abriremos en nuestro programa de photoshop bien como podrán ver este es el diseño original del inicio de photoshop lo que haré es cambiar solo la imagen ustedes pueden cambiar la imagen el color de fondo entre otras cosas ahora lo guardaremos como png para ello nos vamos a archivo exportar y exportar como y aquí lo reemplazaremos por el archivo original de la carpeta long minimizamos el programa y ahora abriremos la carpeta height buscamos nuevamente splash y el archivo tiene como medida 1500 x 1000 nos vamos al programa luego a imagen tamaño de imagen y aquí cambiaremos de 750 a 1500 y lo guardaremos nuevamente como png pero esta vez en la carpeta height bien ahora si deseas puedes cerrar el programa o minimizarlo lo que haremos es comprimir los tres archivos que descomprimimos y le pondremos un nombre en mi caso le pondré data ahora nos vamos a la web bajamos un poco y en pack resources eliquiremos el archivo comprimido y le damos a upload esperamos mientras la web hace su trabajo bien una vez termine la descarga cerramos la web y eliminamos los archivos con los que trabajamos ahora abriremos el archivo que descargó y descomprimiremos los archivos en nuestro escritorio por último abriremos nuestro explorador de archivos nos vamos a disco c archivos de programa adobe photoshop y resourcers y aquí reemplazaremos los archivos que descomprimimos aceptamos y cerramos ahora abriremos nuestro programa de photoshop y veremos que el diseño de inicio de programa ha cambiado si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte